Me siento muy orgulloso de estar en la alcaldía de Maracaibo y llevar el escudo de Maracaibo. Y en verdad, tengo muchos compañeros de trabajo, muchos amigos. Esto ha sido como mi segunda casa. Tengo 38 años en la alcaldía de Maracaibo. Empecé cuando era consejo municipal, que la máxima autoridad del consejo municipal era su presidente. Ahora pasa a ser alcaldía de Maracaibo, que el primer alcalde de la ciudad fue el doctor Chumaceiro. Y ahora tenemos como alcalde a Rafael Ramírez. Yo quisiera que todos los trabajadores lo apoyemos en todo. En la calle, en la oficina, aquí, en la alcaldía. Que poco a poco se está haciendo un trabajo. Un trabajo tratándole de buscar solución a los trabajadores. Me gusta llegar temprano. Yo me paro a las seis, cinco, voy a ver las noticias y ya por aquí estoy siempre temprano, siempre ha sido así. Me ha gustado ser muy puntual. El trabajo aquí a las ocho, pero yo siempre trato, ande sea que a mí me manden, yo trato de estar una hora antes, media hora antes, para estar ahí, para estar ahí pendiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si hay que hacer algo, y siempre me ha gustado ser cumplidor. Mira, no es que estén en la oficina de planificación y desarrollo organizacional. Yo soy parte de toda la alcaldía. El director, el jefe que me necesite. Bueno, pues yo estoy a la orden. A los jóvenes, yo les digo, en verdad, que estudien, que trabajen y cumplan con su trabajo. Sea el trabajo que sea, cumplan con su trabajo y siempre van a tener las puertas abiertas en cualquier parte que vayan. Y le digo a Rafael, al alcalde de Maracaibo, que siga luchando. Bueno, y aquí tiene a Egal Morillo, que es Egal Morillo, cuente conmigo para lo que sea, alcalde.